Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Italia 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el pasado domingo se disputó el Gran Premio de Italia de la temporada 2016 de la Fórmula 1 y como sabemos, el ganador de la carrera fue el Germano Fines de Mercedes Nico Rosberg quien podría volver a ser muy pronto el líder de la clasificación general y bueno, en segundo lugar llegó su compañero de equipo, el británico actual campeón Luis Hamilton y en tercer lugar llegó el piloto de Ferrari, el alemán tetracampeón del mundo Sebastián Fettel seguido de su compañero de equipo, el finés Kimi Raikkonen y bueno, así fueron los resultados del Gran Premio de Italia de esta temporada 2016 de Fórmula 1 como sabemos, se disputó en el circuito de Monza fue una muy excelente carrera, me encantó demasiado, sobre todo que Sebastián Fettel después de mucho tiempo, tanto él como Ferrari, no subían al podio desde el Gran Premio de Europa que debutó en el nuevo circuito urbano de Evacuo, en la capital de Azerbaiyán que se estrenó precisamente este año, así que felicitaciones a Ferrari por lograr un podio en su Gran Premio Local así que muchas felicitaciones a Ferrari por eso y espero que la próxima carrera que es en Singapur, en el circuito urbano de Marina Bay que se va a disputar el domingo 18 de septiembre, día de las fiestas patrias aquí en Chile espero que pueda ganar al fin Ferrari la próxima carrera y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video nos vemos, soy TF Coyote F1, adiós Camifuera, chao